Así con el dedo y yo doy vuelta la cabeza y pago el que no los veo Nos vamos a la Municipalidad, allí está Alejo, contanos qué pasa Alejo Hola Guillermo, estamos, bueno, le parece un municipio en estos momentos Acaba de comenzar el acto de firma de las nuevas federaciones locales educativas Esta instancia que va a permitir que los municipios, en conjunto con la regla provincial Con el centro de diseñar y generar acciones para la nueva política educativa Supuestamente se propone el gobernador Martín de Aldoara Ya está simplemente el acto comenzando, está dando ahora la palabra el presidente Guillermo de Rivas También nos acompaña en el acto mi secretario, el ministro de Educación, Alasio Ferreira Quien va a volver a tomar la palabra después del intendente Así que si les parece, escuchamos el parlamento de Guillermo de Rivas Que no hay sentido de que esa visión de la sociedad, de sujeto de tratamiento de lo nuestro Y lo tenemos como una visión propia de una institución que nosotros conocemos Y esta mirada tantas veces cerrada de la nueva institución en el que se interesa Desde los niveles educativos, en esto de la articulación que también hay que ir a junto con la ONU Y tenemos que esperar, que ver si está en el sector de la Secretaría, el secretario de la Secretaría Y el ministro autorizaba para la actividad que se interesa en nuestra comunidad Pero al fin no nos permitía esto, en general, esta articulación Este grupo de un poco más flexible, más abierto Porque en definitiva, estamos perdiendo la oportunidad de colaborarnos De ayudarnos, de la necesidad que tiene la escuela De que la misma le dé la mano, o una institución de un barrio de la mano O parte de las instituciones para el pueblo Y siendo estas situaciones más soberbibles Nos impediría ayudar de esta manera Y poderarnos compartir, sumar y principalmente Simplemente Es muy bien y posible Para ayudar al destinatario Que es cada uno de nuestros alumnos Que va a dar cada uno de nuestros alumnos Es cada uno de nuestros vecinos Por eso Se logra Y sinceramente Primero porque soy docente Y soy de que represento al docente universitario A otra universidad Y al docente universitario Y al docente universitario Defiendo, refiendo este espacio La refiendo de la ciudad La refiendo de todos lados Porque creo que son banderas Que los caracterizan como argentina Y como ciudad Y la verdad es que lo así Que vamos como padre Como dirigente de club Como tipo de río esparso Y principalmente aquí También en las actividades Que llevamos a día Y necesitamos, de hecho, complementarnos Y en la visión como importante 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 Por eso siempre Promovir la participación ciudadana La descentralización municipal En la particular Con los consejos barriales Y creo que esto es que Nos va a complementar Nos va a permitir Estar mucho más unidos Pero principalmente Mucho más Con este brazo Que ayuda a los sartieres Y que es la vida África En el territorio Porque Nos falta también Con la vecina Y cuando hablamos La comunidad educativa Porque ¿Cuál es la comunidad educativa? La comunidad educativa La comunidad educativa La comunidad educativa O en el colegio Que pueda crear una plaza Y no nos falta No podemos ser Con la igual La realidad social Es distinta La realidad territorial Es distinta La realidad La expectativa Y cada uno Es un distinto Y el único Pueblo Si podemos mejorar Es complementarnos Y en ese complementario Es Complementarnos Como municipios A involucrar Y vertical De manera Mucho más profunda De manera Mucho más Con la economía Y social Que es Lo que se refiere En cada uno En este lugar Nosotros Tenemos La educación De las empresas Que están Con el enorme desafío En el territorio En la educación Y lo trabajamos Pero creo que Es una enorme oportunidad Para hacerlo Y trabajar Y potenciar Y trabajar En uno con el otro Por eso Es peligro Que esas prácticas Que cuando hablamos De este concepto De comunidad educativa Es de donde Nos articulamos Es familia Porque hablamos De la comunidad educativa Y nadie Tengo poder En la institución Yo creo que Y esto Nos indica El enorme desafío De pensar Que la comunidad educativa Realmente Seamos todos Y seamos todos En serio Muchas gracias Tenemos mucho Laburo para adelante Pero vamos a contar En el amor De un intendente Un equipo Absolutamente Comprometido Con la educación Y principalmente Con el desafío De evitar La excepción En el corazón De que tenga Un municipio Y que tenga Un municipio Que tenga Un saludo Y que tenga Un saludo Y educar A los chicos Que para Que falta Cuente Con la línea Y que sea Comprometido Para que Fortalecamos El nivel educativo Pero para Fortalecer El nivel educativo Y para fortalecer Nuestra educación Los chicos Tienen que estar De la forma Muchísimas a nosotros Y que eso Vamos a dar la agencia Muchas gracias A ustedes Bueno, primero Buenos días Un gusto De poder estar acá Primero Disculpa Mi intendente Por llegar Un poco Más tarde A la reunión Gracias Nora Gracias A la presentación En Río Cuarto Del gobierno También Decirles Que muy contento De ver hoy acá A funcionarios Municipales Ver al Consejo De liberantes Y seguro Y seguro No voy a olvidar De alguien Digamos Como tal A los supervisores Que también Están acompañando Algunos directivos Que conozco Porque he podido Hablar con ellos Veo también A gente De la comunidad Recién Se hablaba De los clubes Se hablaba De las bibliotecas De todos A aquellos Que hacemos La comunidad Educativa Y si me permite Eso Uno ha escrito El texto educativo Cada escuela Que hoy está Acá presente Va construyendo Su propia Narrativa Con sus proyectos Con sus logros Con sus desafíos Y hoy tenemos Que decirles Que los desafíos Siguen siendo Águos En un contexto Que se definió Recién Como complejo Pero a su vez Controvertido Todos en la escuela Pero todos En las escuelas Aprendiendo Todos aprendiendo En la escuela Y no afuera Y comenzamos A tener Esta discusión Interna Cuando hay que Tomar Decisiones También veo De la fuerza De seguridad Que también Están presentes Y tanto nos ayudan En el contexto Actual Porque le quedan Las paredes Y las puertas Hoy Están Un poco más Cabeñables Hay muchos problemas Que llegan A la institución Educativa Y no son Problemas educativos Sino que son Problemas sociales Y ahí está El maestro Ahí está La maestra Ahí está El profesor Ahí está El director Ahí están Los secretarios Ahí están Los subsecretarios Ahí está El ministro Ante cada situación Para poder cuidar Y eso es lo que Yo les quiero dejar También hoy Como mensaje La tarea Es de cuidar Y uno cuando cuida También se cuida En todos los aspectos Porque servíamos Mil cosas Para decir Pero las coordinaciones Locales Han venido Por decisión De nuestro Gobernador Martín Yardora A quedarse A quedarse Porque ya hoy Son 389 Las coordinaciones Locales Y mañana Ya vamos A superar Este número Y vamos a tener Ya las 392 Si no me equivoco Porque firmamos Dos nuevas Coordinaciones Locales Y así Vamos avanzando No con una imposición Sino con un diálogo Con cada intendente Con cada presidente De comuna Para construir El proceso educativo Local Que vaya de la mano De lo que este municipio Quiere Bueno ahí está Alejo La palabra Del ministro De educación De la provincia El doctor Horacio Ademar Ferreira Cuesta Cuesta Bajar A tierra La abstracción Que implica Hablar de Coordinaciones Locales Educativas Voy a poner En contacto Un poquito Esta historia Porque la verdad Que amerita Serlo El año Pasado Atravesamos Múltiples Inconvenientes De infraestructura En los establecimientos Educacionales ¿Se acuerdan ustedes? Escuelas sin gas Padres que protestaban Muchos de estos temas Los planteamos Públicamente En nuestro programa Eso obligó Porque había Un escenario Electoral Próximo A la municipalidad A tener que Hacerse cargo Gestión Llamosa Mercedes No va a ir Al frente Del mantenimiento De los edificios De colares Porque la provincia No lo estaba haciendo Había un responsable De eso Que era el centro Cívico de Río Cuarto Manejado con Carlos Gutiérrez Y no lo estaban haciendo Estaban llegando Tarde a todos los problemas Había Muchas actividades Escolares Suspendidas Porque los baños Estaban rotos Porque No había gas Los días fríos De invierno Se quejaban Los padres Recordemos Que esa Tensión Entre el centro Cívico Y la administración Llamosa Hizo que el Llamosismo Con Mercedes Novaira Como referente De el área Respectiva Educación Se tuviera que Hacer cargo Del mantenimiento De los establecimientos Educacionales De los edificios Hacerlos arreglar Pintar Lo que estaba roto Bueno Lo hizo la municipalidad Bueno Eso se impuso Porque había funcionarios Que no funcionaban Evidentemente Los recursos ¿A dónde llegaban? Llegaban al centro Cívico Porque recursos En el ministerio De educación Con Graovac Había Pero No se Materializaban En mejoras En los establecimientos Educacionales Como ese era un punto Muy crítico La municipalidad Se hizo cargo Yajora Ahora Impuesto por Las circunstancias Que le tocó Travesar Al gobierno anterior De su propio partido Bueno Vamos a formalizar Eso Que Como están cerca De los colegios Sean los municipios Los que coordinen Veremos si llegan Los recursos Cuál es el alcance Si se trata solo De Cuando falta No sé Insumos básicos Tiza Lavandina Lo básico Para El mantenimiento De un colegio Van a ir a la coordinación Local a buscarlo O cuando hay que hacer No sé Una gran obra Porque se rompió La cloaca De una escuela También va por ahí Pero ese es el contexto En el que se da Acá es más Estado Nosotros creemos En la presencia Del Estado Pero también Implica Ampliar La burocracia Del Estado Porque hubo funcionarios Que no funcionaron Había un ministerio De educación Que tenía que hacer Este trabajo Con un ministerio De infraestructura Que tenía que hacer Este trabajo Y no se ponían De acuerdo Entonces tuvo que salir En la municipalidad A apagar El fuego De esos problemas Bueno Ahora Yard Llora Está trasladando Responsabilidades Pero además Generando nuevos Puestos de trabajo En lo público Porque va a haber Coordinadores Seguramente De esas áreas Subsecretaría En Río Cuarto Ya estaba la subsecretaría Ahora secretaría En anteriores gestiones Esto Ya venía sucediendo Eso es lo que Se está presentando En este momento En la municipalidad De la ciudad De Río Cuarto Que tiene Esta historia Esta génesis El problema Viene de ahí Pero además Hay una cuestión Hay una cuestión Hay muchos recursos Y administrar Esos recursos Para algunos Significa hacer caja Nadie lo va a admitir Nadie lo va Y hacer caja Significa Bueno Manejar discrecionalmente Esos recursos En beneficio propio Hacer política Ojalá que se despeje Se limpie De todas esas sospechas Y ahora Con estas coordinaciones Insisto Que parece ser Una abstracción Difícil de bajar a tierra Se resuelvan los problemas Alejo Sigue el acto Agradecer al municipio Porque por más Que no ha estado Agradecer al municipio Está presente Acompañando En distintas problemáticas La coordinación Local de educación Va a dar este marco De actuación Para poder canalizar Las distintas acciones Y a todas las instituciones De la comunidad Que hoy están acá Están invitados A participar De la construcción De un proceso Así Que haga ¿Ybermo? Sí, ahí te escuchamos Alejo No, no Poníamos en contexto Un poco Para tratar de entender En qué marco Se está anunciando esto ¿No? Que es porque Algo no funcionó Y había gente Responsable De que funcionara En la administración Del centro cívico En la gestión anterior Ojalá Que se hallane el camino Para que las escuelas públicas No No sean postergadas Celebramos La participación En el Estado En el mantenimiento De las mejores condiciones De la educación pública Pero también No podemos dejar De marcar Que si se llegó A este punto Porque hubo Funcionarios Que no funcionaron Recursos presupuestarios Que no se aplicaron ¿Algo más, Alejo? Sí, Guillermo Bueno, me consultaba A Vanessa De mi privada Si hay un visto La presidencia De Mercedes Novaira La, bueno Que está bien Bueno Cercana A Jumel Lamosa Que bueno Este mañana Usted comentaba En el pase Que podría Bueno Volver a ocupar Algún lugar En el punto cívico Aquí de Río Cuarto Bueno, no hemos visto Su presencia No la hemos visto Hay mucha gente Pero bueno Ella no está presente Bueno, veremos Está Overti En representación De Lamosa Porque Lamosa Tiene otro acto A esta hora Por el tema Del boleto Metropolitano Gracias, Alejo Ese será Nuestro próximo destino Ya volvemos Estamos por acá Abrazos